El Ayuntamiento de Albacete ha cedido un local a la Fundación El Sembrador en el barrio Pedro Lamata. La entidad pretende crear un económato social para las familias más necesitadas de la capital. Pudieran familias que estén derivadas, derivadas de los servicios sociales, la familia vicenciana o Cáritas. El económato social se pondrá en funcionamiento lo antes posible. Las familias solo pagarán el 25% del precio real de los productos. El objetivo es intentar que esa ayuda llegue a gente que, también de alguna manera, dignificar la ayuda. Es decir, cada uno que elija lo que necesita. Que elija lo que necesite, que compre lo que quiera, como hacemos cualquier persona normalizada. Y al que no le gusten las lentejas, pues que coja dos de garbanzos, o coja un bote de gel, o coja un champú, porque todo es lo que necesitamos para vivir. Este recurso de atención primaria ya está disponible en otras localidades de la provincia, como Ellin o Villarrobledo. Sabemos cuántas familias pueden empezar, pueden utilizar ese recurso. Empezaremos abriendo dos tardes, tardes de martes y jueves, de 5 a 7. Este económato social se convertirá en un respiro para centenares de familias albaceteñas.